Este jueves el presidente de Varela le dio 30 días a los cubanos que se encuentran en este albergue para que retornen a el país de origen o a su país natal. Para conversar sobre este ultimátum del mandatario panameño, tenemos al secretario ejecutivo de Caritas, el diácono Víctor Berrío, desde Panamá. Bienvenido, diácono. Sí, buenas tardes. Estábamos viendo cómo el presidente Varela indicó esta semana que el albergue de Caritas, que está en Ciudad de Panamá, se le han dado 30 días para operar, porque su gobierno, según él dice, no puede estar incentivando este tipo de migración irregular. Así las cosas, ¿en qué situación están actualmente Caritas? ¿Va a cerrar el albergue? ¿Qué va a pasar con estos cubanos que están en ese refugio? Sí, bueno, primeramente nosotros no estamos promoviendo ninguna migración ilegal, ¿no? No somos ni los creadores ni promotores de los más de 40.000, yo diría, que entre cubanos, haitianos y africanos han pasado por Panamá. Sencillamente, como parte de la misión de la Pastoral Social Caritas, estamos atendiendo a estos grupos de cubanos que se han quedado, algunos que estaban de paso y usaban a Panamá para reposar después de trayectorias largas, ¿verdad? A través de la selva y de distintos países. Entonces, ahora es un grupo que se ha quedado varado después de la suspensión de los derechos que le otorgaba la ley de pie mojado, pie seco a los cubanos. Entonces, los tenemos allí, unos 292 cubanos pendientes de ver qué sucede. Realmente, se ha hablado con las entidades del gobierno, con las instituciones del gobierno, hemos tenido reuniones buscando distintas alternativas, hemos estado trabajando en eso, pero de repente ayer hubieron estas declaraciones que nos sorprendieron porque las mismas son todo lo contrario a lo que el presidente Varela, que ha demostrado ser una persona humanitaria durante los dos... Bueno, desde el año 2015, que está esta migración bastante fuerte, hasta la fecha, pues él ha mantenido siempre una política humanitaria y... ¿Y qué pasará entonces en estos momentos, Diaco, no? 292 cubanos dicen que en estos momentos se está en ese albergue, en la capital de Panamá. Hasta el día de ayer esa era la cantidad que teníamos, ¿no? Bueno, la situación que se ha dado con los de Laja Blanca fue muy lamentable porque se nos había dicho de que se estaba buscando antes de ellos salir la anuencia del gobierno de Costa Rica. O sea, la idea... Sí, de eso quería hablarles también. Hay un grupo de 71 migrantes cubanos que fueron trasladados prácticamente bajo engaño por autoridades panameñas a la frontera con Costa Rica. Sí, yo soy uno de los primeros sorprendidos porque inclusive ellos me llamaron a mí la noche anterior, la noche que les comunican que iban a ser llevados, le dije, bueno, no va a ser para Cuba, le dije, debe ser para Paso Canoa, porque le dije, ese día sostuvimos reunión con el viceministro de Seguridad y con el licenciado Guillermo Gómez, que estuvo presente, nuestro ex embajador en la OEA, en el gobierno anterior y que es un hombre de derechos humanos, y fue testigo allí de que se nos habló de que iban a ir a entrar a Costa Rica, pero con la anuencia del gobierno. Entonces, la sorpresa cuando me llaman es que le han pedido que prácticamente se entran ilegalmente, ¿no? Eso a mí me sorprendió mucho, y luego me sorprende las declaraciones del presidente, ¿no? Entiendo que ese mismo día el presidente estuvo quizás un poco alterado por el tema de un problema con algunos pandilleros en las cárceles que dentro de una de las cárceles estaban celebrando con droga y armas, y el presidente fue parte de la operación esa que se hizo, donde fueron más de mil policías y allanaron las cárceles. Entonces, pienso yo que, hombre, con toda esa situación, pues... Y no ha hablado en estos momentos, después de estas declaraciones, no ha hablado con el presidente Juan Carlos Varela, la iglesia, ustedes como representantes. Yo, bueno, mire, que ahora que estoy con ustedes, hace 10 minutos he recibido una llamada del asistente del viceministro de Seguridad, que es una de las personas que ha estado participando en las reuniones para volver a iniciar las reuniones que estábamos obteniendo. Así que, claro, me habló de los 30 días, ¿no? Y, bueno, ojalá que en esos 30 días resolvamos el problema de muchos de ellos. Lo que sí nosotros no podemos hacer ni cumplir la orden del presidente es que nosotros vamos a cerrar el albergue, porque no vamos a tirar a la patada a nadie de allí, ¿no? Y las otras organizaciones también defensoras de derechos humanos, ¿cómo han manejado esta situación? No solo la iglesia y Cáritas, en su caso, sino otras organizaciones están apoyándolos. Ayer tuve reunión con una de las organizaciones, pienso yo, que es responsable de este tema, dentro de la iglesia, con Justicia y Paz, quienes han decidido apoyarnos, y también en presencia de un representante de la Defensoría del Pueblo. Y hemos quedado de unir esfuerzo para asegurarnos de un trato justo y correcto a los migrantes que están aquí. Y las condiciones en las que actualmente están los 71 cubanos que están en la frontera con Costa Rica y los 292 cubanos que dice usted que están en el albergue, ¿en qué condiciones están y cuál es el futuro de estas personas? Los que están en Costa Rica no están en ningún albergue de Cáritas. Nosotros allá, ellos no están en el albergue, ellos están, algunos están en unas pensiones que están allí mismo en la frontera y otros están prácticamente viviendo al aire libre, ¿no? Y no han podido pasar. Sí, yo realmente, en este momento no te puedo decir si alguno de ellos ha logrado ya irse hacia adentro de Costa Rica. No sé, pero entiendo que el gobierno de Costa Rica no está anuente a permitirle las entradas así libremente, ¿no? Bueno, muchas gracias al diácono Víctor Berrío, Secretario Ejecutivo de la Pastoral Social de Cáritas. Muchas gracias a usted. A la orden. Vamos a estar bien pendientes de este caso. La Pastoral Social Cáritas de Panamá aseguró que por principio humanitario seguirá atendiendo a los migrantes cubanos, aunque el presidente Juan Carlos Varela recientemente haya puesto un plazo de un mes para cerrar este albergue en la capital. Es la información que estamos manejando, amigos. Vamos a una pausa. Al regreso más de C24 Noticias. La Pastoral Social de Cáritas de Panamá. La Pastoral Social de Cáritas de Panamá. La Pastoral Social de Cáritas de Panamá. La Pastoral Social de Cáritas de Panamá.